Amigos de Ciudad Deportiva, estamos con Rodíos Sarabia, que se ha integrado ya de lleno a la concentración de Selección Nacional. Rodí, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Carlos. Gracias por el apoyo, por el espacio. Contento, contento de estar acá. Creo que hace unas semanas, si no estoy mal, dos semanas nos habíamos encontrado y habíamos hablado un poco de lo que significaba para mí estar en esta convocatoria, por lo que ha pasado en los últimos meses de mi carrera. Y contento, contento de estar acá. Lastimosamente es por una lesión de un compañero, pero sabemos que así es el fútbol y en este caso me toca suplir al compañero a mi persona. Claro. Rodríguez, ¿qué tan difícil fue ver la convocatoria no verte ahí? Y luego, como dice el dicho, cuando te tocan, que te quites, te toca integrarte a Selección. ¿Fue difícil? Pues sí, la verdad que para qué te miento. Si te digo la verdad que cómo pasé ese día, pues creo que está de más decirlo, pero sí fue un día duro, pues por lo que significa para mí estar en Selección. Y como te decía, sé que vengo de una lesión, sé que vengo de momentos, pues ahí sí que momentos que el futbolista nunca quiere pasar, ¿no? Pero como te digo, tenía la ilusión de salir en la convocatoria, pues por anímicamente hablando, me iba a ayudar mucho eso. Pero era entendible, también te lo dije en su momento, era entendible que no pasaba y si no pasaba, pues fortaleza mental, inteligencia emocional. Y pues lo manejé, me tocó manejarlo. Teníamos un partido con el club, que gracias a Dios nos fue bien. Fue en Cuantepec un partido jodidísimo. Titular y capitán, ¿no? Sí, me toca en esta oportunidad salir con la capitanía en un club tan grande y tan prestigioso. Uno se siente valorado, ¿no? En ese sentido. Y pues esa misma noche se me comunica y contentísimo. La verdad que contentísimo, como te digo, contento porque se dio un resultado. Es un resultado, hablando del club, resultado que estábamos buscando para estar en los puestos de arriba de la tabla, donde el club siempre tiene que estar y pues ahora venir acá y pues tratar de aportar mi granito de arena, de esforzarme y de apoyar al compañero, ¿no? Apoyarnos entre nosotros para que sigamos fortaleciendo este lindo proceso. Creo que ha sido un proceso muy lindo cuando venía en el carro hacia la federación, pues venía pensando en todo lo que hemos pasado con el cuerpo técnico de la era Atena. Y creo que ha sido, la verdad, que muy positivo. Ha sido un proceso muy positivo, muy lindo, con gente, con más personas que jugadores, ¿no? Cuando te digo eso, significa que hay mucho lado humano, ¿no? Dejando el lado futbolístico a un lado. Entonces uno se siente bien siempre viniendo acá. He hablado con los compañeros que juegan afuera, con Nico Javín, con Nico Samayó. Y obvio, se comunicaron conmigo cuando salió la convocatoria y pues muy contento también de poder... Bien recibido, ¿no? Claro, sí. Primero de venir acá, ser recibido de una buena manera y, como te digo, contarme con esos compañeros en un futuro, si Dios quiere. Claro. Rodri, jugaste en Sudamérica, en un país que es muy exigente, que exporta a muchos jugadores, toca Ecuador, toca la selección de Venezuela. ¿Cómo ves estos dos rivales? Y sobre todo ya teniendo un poco de conocimiento de la nómina. Sí, pues la nómina la vimos, la vimos el día que salió. Yo creo que no había sido convocado acá y lo hablamos en el club del nivel y el calibre de jugadores que hay, ¿no? Justo creo que ese día, si no esté malo, fue un día después que juega Pachuca y Rondón mete hat-trick y pues hablamos un poco de la nómina de Venezuela y de ahí hablamos de la nómina también de Ecuador, que los dos equipos vienen haciendo muy bien las cosas, vienen en la tabla, hablando de la tabla de eliminatorias para ellos. En Sudamérica están en los puestos de arriba. Si no estoy mal, Venezuela está cuarto y Ecuador no muy recuerdo. Te mentiría si te digo, pero de igual manera sabemos que Ecuador en los últimos años ha salido de donde estaba y ha estado peleando siempre por un puesto en esa eliminatoria y contra esos rivales tan duros como es Sudamérica. Como lo dijiste, me tocó estar en Uruguay, me tocó estar un momento recorto en Venezuela y sé un poco de cómo se vive el fútbol allá, más que todo en estos dos países que te menciono. Venezuela sé que tiene mucha hambre por salir adelante en el fútbol. Sabemos que no es una selección regular en el Mundial, pero de igual manera, como te digo, han sacado buenos resultados en los últimos meses en eliminatorias. Y Uruguay, pues, que no sé, perdón, Ecuador. Ecuador, que no se diga, pero hablando un poco ya de lo que es el Guatemala-Ecuador, Guatemala-Venezuela, pues sabemos que, como te decía, que vamos a ir a fortalecer, a seguir fortaleciendo, a seguirnos preparando para lo más importante que es en junio. Perdón que te interrumpa, y eso te quería preguntar, Rodri, porque mucha gente dice, bueno, ¿de qué sirve jugar contra estos equipos si no nos vamos a enfrentar en una eliminatoria? ¿Qué explicación nos puede dar a esto? O sea, ¿de qué sirven estos partidos? Pues, a ver, no es, al final es fútbol, y al final es un 11 contra 11 que se juega, y cualquier rival puede ganar y demás. No es menospreciar a ningún país, ni mucho menos, pero sabemos que Ecuador tiene jugadores en la élite del fútbol, Venezuela de la misma manera, y toparse contra esos jugadores, rozarse contra esos jugadores, pues te va a dar un panorama de dónde estás parado, ¿no? No, obviamente no son los mismos rivales a la hora de eliminatorias, no te quiero decir que son rivales más pequeños, pero son rivales que están más abajo en el ranking, por así decirlo. Entonces, pues, es toparse contra una selección o dos selecciones, en este caso, de un buen nivel para prepararse, ¿no? Para sacar un buen resultado, si se le puede hacer daño a estas selecciones, pues, confiamos y creemos que también vamos a poderle hacer daño, en este caso, a la primera selección que va a ser Dominica, si no esté mal. Pero de igual manera, es fútbol, al final sabemos que es un once contra once, sabemos que, pues, en ese día uno puede amanecer con el pie izquierdo, ¿no? Pero de igual manera... No, y hay tres resultados, Rodri, ganas, empatas o perdés, ¿no? Sí, pero ahorita te digo que yo, en mi persona, como lo mencionamos ese día, he apuntado mucho a este año, he apuntado mucho a las eliminatorias, ya va a decidir, Dios, si en mi caso estoy o no, pero de igual manera me vine a encontrar a un grupo que está trabajando espectacular, que tiene mucha gana, a un cuerpo técnico que también tiene mucha gana, también a la gente que nunca sale en cámaras, la gente que nos prepara los viajes y demás, tiene mucha gana, de mucha ansiedad por todo lo que viene, sabemos la responsabilidad que tenemos, ¿no? No va a ser el fin del mundo si no conseguimos el objetivo, pero creo que, pues, hay que verlo así, ¿no? Porque uno, te lo digo porque me ilusioné mucho en eliminatorias pasadas y no llegamos a pasar y la verdad que sí, uno la pasa mal, entonces uno va aprendiendo y uno va, pues, uno ya ahorita, pues, ya soy de los grandes en este proceso, tampoco soy tan grande, pero ya soy... Está chavo todavía. No, pero te digo que hay mucho joven. Sí, de experiencia, ¿no? Ya, pues, me ha tocado, gracias a Dios, estar en dos eliminatorias, esta va a ser la primera de los estés y la tercera, pero de igual manera ayudar a los compañeros, como te digo, y ahorita día a día apuntándole a lo que es el día de mañana, el entreno de mañana, el entreno de hoy salió muy bien, gracias a Dios, nadie salió lesionado, que eso es lo más importante, apuntarle al día, apuntarle a dar el máximo en el entreno del día y aportar, como te decía, el guernito de arena y, pues, las cosas se van a ir dando y siempre confiando en que los planes de Dios son perfectos, ¿no? Bueno, Rodri, me alegra mucho verte, qué bueno que estás aquí en selección y que todo salga bien. Gracias, Carlitos, qué bueno verte. Gracias. Vale, Carlitos. Buena onda. ¿Todo bien? Nítido.